...esto a lo que tenga que hacer durante este día y nos acompaña en radio, quizás circulando por el área metropolitana. Hay 26 o 27 grados al sur de la ciudad de Monterrey, es una sensación ligeramente cálida que va tornándose cada vez más cuando alcancemos la temperatura máxima estimada de hoy en los 37. Así que la recomendación es que considere que el calor estará presente hoy nuevamente en la ciudad y por supuesto también que se mantenga al pendiente de los espacios informativos, pues le estaremos actualizando todo lo que suceda en torno también a lo que sucede en la tormenta tropical Ernesto. Próxima a impactar en costas de Veracruz, actualmente avanza por las costas de Tabasco, de la zona por supuesto del sureste nacional hacia el oriente mexicano y por supuesto nos vamos rápidamente a los detalles de la imagen de satélite que nos están mostrando cómo se mantiene esa trayectoria y cómo se mantiene toda la influencia en torno a este gran desarrollo tropical. En un comienzo o en días anteriores se mencionaba la posibilidad de que se desviara en su trayectoria luego de impactar en la zona de Quintana Roo, después ingresando al Golfo como ya lo está haciendo y avanza poco a poco de forma casi paralela a las costas nacionales, muy cerca, hablamos quizá de 65 kilómetros aproximadamente de distancia al este-noreste de Coatzacoalcos-Veracruz, esto con una velocidad promedio de 26 kilómetros por hora avanzando hacia el oeste-suroeste, lo cual indica que estará impactando cerca de la zona de Tuxtla o de Coatzacoalcos en las próximas horas. Esto quizá con una tendencia de que pueda aún intensificarse mientras no haya impactado, pueda ser un huracán categoría número uno nuevamente, aunque esto poco a poco se va descartando, queda mínima la posibilidad de que pueda nuevamente crecer o desarrollarse aún más, porque la cercanía que está mostrando con territorio continental es muy, muy cercana precisamente y las condiciones al menos que estará mostrando luego de que impacte es de que se debilite o decrezca de una forma rápida al tocar costas nacionales. Esto al menos podría generar que los remanentes, o sea, lo que entorna o lo que rodea hacia este desarrollo, puedan influir de cierta manera indirectamente hacia la zona del noreste nacional. No estará llegando por completo hacia el noreste mexicano, es decir, no genera lluvias, al menos asociado a este desarrollo para la ciudad o el área metropolitana. Recientemente el radar nos muestra actividad de lluvia concentrada en algunos puntos, sobre todo en montañas, hacia el noreste nacional y hacia el interior del Golfo de México. Esta es la imagen que nos muestra al menos el desarrollo reciente y el comportamiento de lluvias y afectaciones importantes como inundaciones, deslaves para la parte oriente y sureste nacional. Se emite aún esta alerta de huracán ante la llegada de Ernesto y las condiciones permanecen en Nuevo Ciudad Tensa, además fuertes vientos arrachados. Mantiene rachas hasta de 130 kilómetros por hora actualmente. Las temperaturas para el día de hoy en la ciudad de Monterrey, 37 la máxima. La temperatura para finalizar esta jornada se coloca en los 27, soleado, medio nublado por el día, medio nublado por la noche y existe la posibilidad indirecta de algo de precipitación aislada en sectores montañosos, sobre todo para esta noche. Mañana podría continuar este panorama de lluvias, mientras que el fin de semana se mantiene caluroso. Esperamos condiciones de ausencia de nubes, 38 las temperaturas y el siguiente lunes y martes una baja presión genera que puedan regresar las precipitaciones y una moderación de las temperaturas. Por lo pronto nos vamos hacia los municipios del estado de Nuevo León con valores máximos oscilando entre los 40 grados para Nahuac, 39 en la zona de Sabinas, 37 en Montemorelos, en la zona de Linares. Latente la posibilidad de lluvia también buena parte de la zona de Tamaulipas. Esto con una condición quizá que pueda ser fuerte en lapsus de la jornada, tarde o noche, sobre todo asociado a la influencia de Ernesto en el Golfo de México. 35 a 38 valores en Matamoros, en Reynosa, en Victoria, 31 para el puerto de Tampico. Más información del pronóstico del tiempo, por supuesto lo puede disfrutar en viatempus.com o desde luego en su canal de cable 417 o en Televisión Abierta Digital Terrestre 12.5. Hasta aquí el reporte, regresamos después de un corte y yo lo veo más adelante.